Un crack Cuarteto con poncho, toma mate Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo Dos islas que se acuerdan entre la niebla de los dos Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Porque el sol puede mentir Porque nada puede engañar Todo puede ser mentir amor Pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré La cara cercana, tú lo quieras o no No hay cara de algún único que consiga abandonar La historia del hogar La vida no se olvide No se olvide, no se olvide corazón No se olvide corazón No se olvide corazón Estrellas no va a tu bella No se olvide, no se olvide, no se olvide Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Agárame pa' tu Si puedes avanzar en ese cielo No te olvide, no te olvide, no te olvides Te olvides de la noche Tu no me haces ir yo No se olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Si tú eres fíjole, y yo soy un todo fuerte, también quiero que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres fíjole, y yo soy un todo fuerte, también quiero que estés, amor. Si tú eres fíjole, y yo soy un todo fuerte, también quiero que estés, amor, contigo estaré. Y entonces, vamos a...